Los alimentos, bien sean sólidos o líquidos, no suelen ser homogéneos, por lo que se necesita un proceso que permita dispersar, liberar y recuperar los microorganismos de la matriz alimentaria. Este método se basa en realizar diluciones seriadas de una muestra de alimento con la finalidad de detectar y realizar recuentos de los microorganismos a estudiar según la legislación vigente. Todo el proceso se debe realizar en condiciones asépticas. Para ello, tenemos que trabajar junto al mechero Bunsen y utilizar material estéril. Para preparar diluciones decimales seriadas, el primer paso consiste empezar la cantidad necesaria de la muestra de alimento que vamos a analizar. Se pesa 10 gramos de alimento para la mayoría de los parámetros y 25 gramos en el caso de la determinación de otros parámetros como los patógenos salmonella o listeria y posteriormente la muestra se introduce en una bolsa estéril. Posteriormente se adiciona el diluyente adecuado, cuyo volumen dependerá de la cantidad de alimento que hemos pesado para analizar. La suspensión madre, 10 elevado a menos 1, se prepara añadiendo 90 mililitros de diluyente a 10 gramos de muestra, siempre en condiciones de esterilidad. En el caso de que la muestra sea de 25 gramos, se diluye en un volumen de 225 mililitros. Es necesario obtener una muestra homogénea, evitando la destrucción de los microorganismos. Para ello, se utiliza el Stomacher, que es un titurador con dos paletas, que golpea rítmicamente la mezcla de alimento y el diluyente. El tiempo de trituración depende del tipo de alimento, normalmente suficiente con unos 2 o 3 minutos. Una vez homogeneizada la muestra, se procede a la realización de las diluciones decimales. Para ello, se pasa la muestra a la botella inicial. La bolsa de la muestra se debe desechar en el contenedor de residuos biológicos. Posteriormente, se coloca en una gradilla 5 tubos con un volumen de 9 mililitros de solución salina. Los tubos deben rotularse con el número de la dilución a realizar. Para realizar las diluciones decimales, vamos a utilizar una pipeta automática de 1 mililitro y sus correspondientes puntas esteriles. El proceso consiste en añadir 1 mililitro de solución madre, recordemos que era la dilución 10 elevado a menos 1, al primer tubo y se agita la mezcla durante unos 30 segundos. De esta mezcla se toma un mililitro y se añade a un nuevo tubo obteniendo la dilución 10 elevado a menos 2. Se repite la misma operación hasta obtener la serie completa de diluciones decimales. En este esquema se observa cómo se obtienen las distintas diluciones, que en nuestro caso vamos a realizar diluciones hasta obtener la 10 elevado a menos 6. Estas diluciones decimales se van a utilizar para poder sembrar el inoculo en los distintos medios de cultivo y posteriormente una vez incubado proceder al recuento microbiológico. En este caso vemos el proceso para el cherichia coli en el medio violerrer lactosado. El medio está fundido y mantenido en el baño a 45 grados centígrados. Se coge una placa de Petri estéril y se añade en el centro de la placa el inoculo. Esto se realizará con las distintas diluciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.